¿Sabe lo que dijo ella? ¿Qué dijo ella? Vamos a tener un momento de fashion en el show. ¿El modelo? ¿No te impresionó? ¿Qué? No sé a qué se refiere, fashion. ¿Ese era modelo o algo? ¿O estilista? Lo que yo... Yo quiero ser la modelo de su desfile. Tampoco le impactó nada. Quizás si te lo dice ella, te impacta. Si te lo digo yo... Claro, yo de modelo para ti nada, al menos en tu desfile. Vamos a tener un momento fashion. El show, díselo tú, porque a mí no me dio ni bola. Es cierto. ¿Sí? Laura, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, pues yo en este momento estoy enfocada en un proyecto. Ya. Es mi proyecto de vida. Estoy sacando adelante mi empresa, de moda. Ya. Y... Hace un mes como decidí retomar eso. Cuando estaba en Colombia lo hacía y llegué hace dos años acá y... Y bueno, tomé el riesgo. Y hace un mes quise como enfocarme 100% en eso. ¿A usted le gustan las cosas fashion? Me gusta, me gusta. ¿Le importa? Sí. Entonces ponga cara de que le importa, porque no... Está como... Está como perdido. ¿O no, Darwin? ¿Ah? Por supuesto. Claro. Hay que ponerme a... Claro, como que no, como que yo le estoy hablando en japonés. ¿Ah? Eh... ¿Actualmente a qué te dedicas? Bueno, como... Te he contado, estoy emprendiendo. Con mi empresa de moda, de ropa, vestido, chaqueta. Espera, espera. Ella puede estar emprendiendo eso, pero ella se puede estar dedicando a otra cosa, a trabajar en un restaurante. Sí, tiene razón. O sea... ¿Dónde está bien? Si yo estaba mirando otra cosa. ¡Enamorándonos! Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. ¡Déjale! Siempre me miras aquí en este momento. ¿Qué? No, Rafa. Eh... Quisiera tomar un café con ella, porque quiero platicar más con ella. ¿Ya? Quiero conocerla. Más que sea tan directo. Lógico. Me parece. Está tan serio. Yo diría que te parece. Yo no estoy serio. Está... Está serio, ¿no? Sí, pero él es así. Pero, a ver, venga, para que usted no estará fiebrado. Porque usted sabe tomar... ¿Usted sabe tomar la fiebre? No. Pero puedo aprender. Mire, venga. Estoy frío. ¿Por qué hace frío? Sí. Tóquela aquí, toquela. Mire, mire. ¿Algo le pasa? ¿O no? Está caliente. Ah, bueno. ¡Déjale, déjale un café! ¡Vayan a tomarse un café, por favor! ¡Vayan a tomarse un café! ¡Oye! ¡Vayan a tomarse un café! ¡Vayan a tomarse un café! ¡Vayan a tomarse un café! Me sigue enamorando. ¡Vayan a pisar! ¡Vayan a pisar! Ella me dice... ¡Vayan a pisar! ¡Gracias!